Hola a todos y bienvenidos al canal de YouTube asociado a Eiterim.com Si quieres grabar sonidos en tu móvil y no sabes cómo, hoy te voy a enseñar a cómo usar la grabadora de voz en vuestro Samsung Galaxy A03. Vamos con ello. Grabar sonidos en tu Samsung Galaxy A03 es muy sencillo. Simplemente debes venir aquí y normalmente viene preinstalada esta aplicación que es la grabadora de voz de Samsung. Si en tu caso no la tienes instalada debes ir a la Galaxy Store e instalarla. Se llama Voice Recorder o grabadora de voz. Para utilizarla simplemente tienes que entrar a la aplicación y empezar a grabar. Y así grabarás todo el sonido ambiente. Ahora que ya sabes cómo grabar sonidos en tu móvil no olvides de darle like, suscribirte y comentar si te ha gustado. Si quieres saber cómo funciona una empresa de marketing digital te dejamos nuestras redes sociales tanto en la tarjetita de aquí arriba como en los links de la descripción. Adiós.